Le podríamos llamar presión, pero creo que al final la presión también se puede ver como un privilegio, el estar catalogadas, a veces como favoritas desde un inicio, o el que me digas, ah, tenían tantos puntos, llegan invictas, sí, sí se puede verte como presión, pero al final creo que estar en Tigres te hace disfrutarlo y te hace querer aprender a manejarlo, y es así como llegamos.